Me cortaría la lengua para no decir las mierdas que juré que no diría jamás y están más que repetidas Odio tu mirada arrepentida, eres una zorra genocida Te fuiste y mataste a esos semidioses a los que daríamos vida Victoria Frankenstein, bitch killer, rapeo por no llorar y fiego platos por comida Voy a tu madriguera y te abro la barriga Don't stop, slap, slap, it's like that Get off my fucking face con tu drama Ya solo lucho por la calma, por la calma, por ella mato con cualquier arma Estoy hecho de pedazos de mi gente, sin ellos solo un cadáver errante Como para preocuparme ahora de lo que diga una zorra, quita usted me llevo por delante Hate in the morning, lópez, honora y saldoré, cuido de la fame como cuido del moni Hate in the night, there isn't right, money to wake up, we are coming Hate in the morning, lópez, honora y saldoré, cuido de la fam como cuido del moni Hate in the night, there isn't right, money to wake up, we are coming Frío, ¿por qué eres tan frío? ¿Y por qué tanto lío? Solo pienso en salir ileso, y tú ni eso, solo tirame al bahío No te tiro de mi cama, loca que yo ya ha sido ¿Acaso no me viste todo perdido? Cago en Dios todo lo que debo, mi bautizado ni arrepentido ¿Dónde estaba cuando estuvo todo jodido? Poco fe, so fuck you, you can hate me late No debate, my pride, save the break, entiendes lo que quieres Break the six, ya hace tiempo que perdimos los papeles Que cortamos las redes, que golpeamos las paredes Mientes cuando dices que me quieres, give a fuck Cada día me hago más fuerte, me dijo puta afuera Deseando muerte, ya doble vendetta Fit, fit, pregunta por la suerte, oh Dale hasta que suelte una respuesta Mira a por quién apuesta Hate in the morning, lo peor murazo a shorty Cuido de la fam, como cuido del moni Hate in the night, there isn't right Manito wake up, we are coming Hate in the morning, lo peor murazo a shorty Cuido de la fam, como cuido del moni Hate in the night, there isn't right Manito wake up, we are coming ¡Suscríbete!